Consultados vía WhatsApp sobre las inquietudes y preocupaciones ciudadanas en torno al cobro por el servicio de recolección de desechos sólidos, los cinco concejales del Cantón Girón, dos rurales, ingeniera Mari Brito y señor Mauricio Cajamarca, y tres urbanos, licenciado Javier Panamá, ingeniero Javier Delgado y magíster Fausto Ávila, nos enviaron las siguientes respuestas. El concejal Mauricio Cajamarca, con respecto a la ordenanza del cobro de recolección de basura, dijo que como consejo se han hecho dos propuestas, una redactada por Javier Delgado de acuerdo a las frecuencias de recolección y otra planteada por Fausto Ávila que proponía una tarifa fija. Pero asegura que no ha habido respuesta de la EMAIC ni alcaldía. Anunció que se desarrollará una reunión para el 9 de abril a las 9 horas. La concejal señora Mari Brito corroboró que para el día 9 de abril tenemos una reunión conjuntamente con el equipo técnico de la EMAIC para tratar exactamente este tema, así como otros que la comunidad debería estar al tanto. El concejal Javier Delgado manifestó que los concejales de Girón han presentado dos propuestas y se han planteado observaciones a un tarifario propuesto por la EMAIC a través de una consultora, pues hay un desacuerdo. Además se han reunido con concejales de la mancomunidad y se retomarán las reuniones. El concejal y vicealcalde de Girón, Javier Panamá, se refirió a la reunión del 9 de abril, en la que uno de los temas a tratar será conocer las causas de las irregularidades en los valores a cobrar. Finalmente el concejal Fausto Ávila dijo que la EMAIC pagó una consultora para ver una nueva metodología de cobro, porque la ley de energía eléctrica exige que ya no se cobre considerando el consumo de energía. Entre noviembre 2019 y febrero 2020 estaban socializando con los consejos de la mancomunidad la nueva metodología de cobro, la cual se pretende sea de acuerdo al historial de consumo de energía eléctrica. Ante esto, los concejales de Girón invitamos a una reunión a los compañeros de San Fernando y Nabón. No llegó nadie de Santa Isabel. Por oficio pedimos una reunión de trabajo con los consejos cantonales en pleno y la parte técnica, pero no hemos recibido respuesta desde marzo de 2020. En enero pedimos información. ¿Qué pasó con la propuesta que presentamos los cinco concejales de Girón? Enviaron un oficio pero tampoco hay una respuesta clara. Prácticamente no se tomó en cuenta. Y recuerda que prácticamente sobre la ordenanza, como concejales no podemos hacer nada. Nos toca aprobar la ordenanza que el directorio de la EMAIC, conformada por los alcaldes, acepta. Para que después los consejos cantonales aprueben en cada cantón. Es decir, no podemos tener una ordenanza distinta a la del resto de cantones. Por eso les presentamos una propuesta, pero no les gusta. Como concejales de Girón siempre tuvimos una propuesta propia, manifestó.